¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme un día más aquí en mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo modelo de reloj inteligente económico. En este caso tenemos aquí el Smartwatch E13, un reloj que seguramente te va a gustar si buscas algo económico, que se vea bien y que además puedas personalizar con muchas carátulas. Como siempre te dejo en la descripción el link de compra para que si te interesa lo puedas adquirir de forma segura. Y ya de paso suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Bien pues aquí tenemos el Smartwatch E13 y vamos a comenzar a hablar de él primero por el apartado del diseño. Como pueden ver tiene este formato circular, este formato redondo y tiene un diseño que me parece bastante versátil. Puedes utilizarlo de forma casual pero al mismo tiempo por su apariencia puede pasar también como un reloj formal. En cuanto a materiales tenemos cristal en la parte frontal, aluminio en los bordes y plástico en la parte trasera. Tenemos en el lado derecho dos botones, con uno podremos prender y apagar la pantalla aunque también podemos hacerlo girando la muñeca. Y con el de abajo accederemos rápidamente a los modos de deporte. En la parte de atrás tenemos los pines de carga magnética y este arreglo para los sensores. Las correas en este modelo podemos cambiarlas fácilmente, podremos comprarle cualquiera que sea de 22 milímetros y con esto darle un look nuevo y diferente. Podemos hacer que se vea mucho más formal, mucho más casual o quizá un tanto más deportivo dependiendo la correa que le pongamos. En mi caso venía con esta correa de malla en color negro y también con una correa de hule y está bastante bien para ponerle la que vaya acorde al outfit que lleves. Pasando ya con el tema de la pantalla, aquí tenemos una IPS de 1.28 pulgadas, resolución 240x240. Como podrán ver pues no es un diseño todo pantalla, tenemos este ligero marco en los bordes que por lo menos tiene este diseño que nos indica las horas y que se ve bastante bien. La pantalla tiene 4 niveles de brillo, aquí la verdad me hubiera gustado que fuera un tanto más brillante porque bajo el sol a luz de día creo que le faltó un poquitín de brillo. A pesar de esto me gustó mucho porque los ángulos de visión son bastante buenos, podremos ver la pantalla perfectamente desde cualquier posición y ya que lleguemos al tema de las carátulas podrán ver que este punto es bastante bueno. Bien, hablemos ahora de sus funciones y características. Aquí la verdad que nos encontramos con un reloj un tanto básico, no en características porque tiene todo lo que encontramos en este rango de precio, pero si que en la forma que nos presentan estas funciones. Es un tanto simple, un tanto básico, pudieron haberle metido un menú más llamativo, otro tipo de letra, algunos iconos que se vieran un tanto más premium, pero bueno, aún así el reloj es bastante fluido. Cumple como ya lo digo con tener las funciones que encontramos en este rango de precio y son las siguientes. Tenemos para empezar contador de pasos, distancia recorrida y calorías quemadas, en este caso la distancia recorrida es en base a los pasos, aquí no tenemos GPS. En cuanto a salud tenemos medición de ritmo cardíaco, presión arterial y oxigenación en la sangre, pero muy importante que sepas que son únicamente para saber cómo está tu cuerpo. No son sensores de grado médico, no son sensores súper exactos porque sí que de vez en cuando tienen alguna variación. Están bien si lo que buscas es más o menos darte una idea, pero si eres muy exigente en este apartado, creo que este reloj no es para ti. Tenemos además monitoreo del sueño, 24 modos de deporte, aquí los estarán viendo en pantalla, la verdad que son bastantes, en este apartado sí que viene bastante completo. Podemos ver también el estado del tiempo, el clima, aquí nos muestra el icono de cómo está el día, además de la temperatura actual. Tenemos además cronómetro, podemos también controlar la música del teléfono vía bluetooth, podemos pausar la canción o darle play, o también cambiar a la canción siguiente o a la anterior. Y finalmente podemos leer las notificaciones de nuestro teléfono directamente en el reloj, aunque claro, como es costumbre, únicamente podremos leerlas, pero no podremos responder. A pesar de ser un reloj económico, con una interfaz y funciones un tanto básicas, tiene una característica que lo pone muy por encima de algunos otros de su competencia, y eso es las carátulas. El Smartwatch 13 podemos sincronizarlo con la aplicación de Heilu Fit, como ya sabrás, la aplicación con la que podemos utilizar el Heilu Solar, y de esta manera aplicarle las mismas carátulas de ese reloj, de las cuales hay muchísimas. Aquí en la aplicación tenemos muchas que podemos aplicarle, pero también podemos descargarle muchas más. Si ya tienes este reloj y quieres saber cómo ponerle más carátulas, te dejo un video en la descripción, o si no también aquí arriba en las tarjetas. Como pueden ver, pues este es un punto bastante positivo, algo que realmente lo pone muy por encima, porque hay muchas carátulas de las cuales podemos elegir, carátulas formales, deportivas, carátulas divertidas o con alguna animación, además de que podemos poner una foto de fondo. La verdad que en este apartado es bastante completo y personalizable. Finalmente, hablemos de la batería. Tenemos aquí 200 miliamperios, que más o menos nos van a estar durando 3 días, dependiendo el uso que le des, dependiendo el nivel de brillo al que lo uses, pero 3 días es lo que más o menos te va a estar durando este reloj. Así que bueno, esta fue la review del smartwatch E13, una opción más de smartwatch económico, con bonito diseño y algo que para mí es súper importante, la personalización. Tenemos muchas carátulas entre las que podemos elegir, así que creo que está bastante bien. Como siempre en la descripción les dejo el link de compra con un vendedor confiable, por si les interesa y lo quieren adquirir. Así que bueno, ¿qué les pareció? ¿Ustedes se lo comprarían? Quiero leerlos aquí debajo. Como siempre suscríbanse, activen la campanita, recuerden apoyar este video con un buen me gusta y síganme también en TikTok, donde les comparto mucho más contenido, además del que subo aquí en YouTube. De mi parte es todo, yo aquí me despido, mil mil gracias, un saludo enorme a todos y nos vemos en el siguiente video.